Música Hey que onda bandita como están espero que estén bastante bien Música El día de ahora les traigo un tema un poco complicado de explicar En una porque no me siento bien de salud me he estado sintiendo un poquillo mal Pero es tos y es gripe ya me fui a checar ya se que es gripe Así que no tengo por qué preocuparme y la segunda es porque esta semana los iba a dejar yo sin video Por lo mismo que me siento muy muy mal me siento fatal Les comento rápidamente este tema lo quería yo sacar en el mes de octubre Más bien el día 2 de octubre no 2 de noviembre perdón Porque es una fecha importante para mi y bueno no nada más para mi sino para todas las personas que somos devotas a la santa muerte Ya que en esa fecha ella cumple años o se le hace una celebración Que año con año es el día 2 de noviembre Aquí donde yo vivo hacen un recorrido Pero asistir a este año si es que las condiciones lo permiten Ya que si ha estado un poco cabrón aquí donde yo vivo Hay demasiado contagio demasiados muertos Les voy a comentar rápidamente el por qué yo soy creyente y devoto de la santa muerte Bueno hace un tiempo a mi me hizo un pequeño favor Y yo le dije que si ella me concedía ese favor Yo la iba a traer siempre en mi cuello Que me iba a comprar un dije Dicho y hecho me hizo el favor y pues la traigo Muchas personas me critican en la calle porque me ven con ella y piensan que soy satánico Que me dedico a hacer el mal Que soy ratero, que soy secuestrador, que soy narcotráficante Bueno que soy infinidad de cosas Cada quien sabe lo que cree, siempre lo he dicho Cada quien sabe en que trabaja Yo lo común siempre he trabajado en lo que es edición de video y edición de audio Pero la gente siempre habla cosas Pero bueno ese no es el tema Es por eso que yo soy creyente de la santa muerte Desde morrillo he sido creyente Desde que tengo uso de razón Pero pasaron unos sucesos a lo largo de mi vida Que me alejo de ella Pero de nuevo estoy de regreso con esta creencia Más fuerte que nunca Esto es rapidísimo A continuación les voy a dejar la historia de la santa muerte Con la voz de Loquendo Créanme que no me siento muy bien Para grabar, para leérselos, para irselos explicando poco a poco Me siento fatal Créanme que si me siento un poco cansado Me da sueño La gripa, la tos no me deja Así que prefiero mejor narrarlo con Loquendo Así que espero que les guste este video Ya saben, comenten, suscríbanse, compartan Activen la campanita de las notificaciones Y pues sería todo Y en un futuro video, no les prometo cuando En un futuro video Voy a tratar este tema más ampliamente De hecho lo voy a tener que dividir en varias secciones En varias partes Porque créanme que es un tema demasiado largo Así que espero que les haya gustado este video Ya saben, ya se los dije Comenten, compartan, suscríbanse Denle like, activan la campana de notificaciones Ayúdenme a llegar a esos mil suscriptores Porque esa es la meta de este canal Tener mil suscriptores Sería todo por este video Fue rapidísimo Espero que les guste Nos vemos en un próximo video Chao chao Historia de la Santa Muerte Para las personas que no aceptan que la muerte sea santa O que simplemente rechazan cualquier otra fe Que no sea compatible con su religión La Santa Muerte es simplemente algo malo La Santa Muerte es una creencia popular Con mayor influencia en México En torno a la cual se ha generado un culto Una fuerte devoción que no cesa en su crecimiento Según la Wikipedia El nacimiento Por decirlo de alguna manera Se ubica en el año 1460 en Catémaco Veracruz, México Esto se explicará más adelante El festejo en torno a su figura Es el 2 de noviembre de cada año Pero también aparece el 15 de agosto Como el día de la Santa Muerte Fecha adjudicada por los fieles Quienes se refieren a la Santa Muerte También lo hacen con otros términos Entre ellos, Santísima Muerte Niña Blanca, La Flaquita Y otros términos que hacen a la propia cultura mexicana Pero no exclusivamente Esto es así ya que la creencia en la muerte No se da exclusivamente en México Sino que se extiende por muchos países A lo largo y ancho del globo terráqueo Sobre todo en Estados Unidos Donde hay muchísimas personas inmigrantes Que han propagado la devoción por la muerte Historia de la Santa Muerte Para comenzar a desarrollar la historia de la creencia Es necesario aclarar que no se pueden realizar Afirmaciones tajantes y concluyentes Respecto del origen Porque es muy probable que aún quien esté más seguro Se equivoque Cuando se trata de remontarse a una historia Tan lejana Solo queda reconstruir mediante la incorporación De datos que llegan según distintas corrientes De ahí el origen sincrético Es decir, doctrinas muy distantes en sus ejes fundamentales Que se unen de alguna manera Para tratar de conciliar una verdad histórica La historia tiene dos partes bien diferenciadas La primera responde a la muerte en las culturas antiguas Esto data de muchísimos años atrás Y se extiende en un periodo bastante prolongado La segunda etapa Tiene que ver con mediados del siglo XX Y un acelerado crecimiento de la cultura de la Santísima Muerte Sobre todo en México Y con más arraigo en las zonas más carenciadas de la población Hay quienes ubican la presencia de la muerte En cuanto a creencia En las culturas antiguas Hace más de 3.000 años Dichas culturas consideraban a la muerte como algo necesario Que le sucedía a todas las personas Además, hacían hincapié en los ciclos de muerte y vida Tales como la puesta del sol por las noches Y la salida del mismo durante el día O bien las épocas en que había sequía Y su culminación al volver la lluvia Los aztecas y la muerte Este pueblo fue uno de los que más fuerte Instaló la presencia de la muerte La adoración se manifestaba en figuras de humanos Que eran descarnadas y representaban una dualidad De lo que nos hace ser como somos Claro que los aztecas no fueron los únicos En relacionarse cara a cara con la muerte También podemos incluir a los zapotecos Mixtecos, totonacas y, por supuesto A los mayas, entre otros Con la llegada de los españoles a las tierras americanas La situación comenzó a cambiar Se produjeron matanzas indiscriminadas Y se perdió muchísimo de la cultura original La figura de la muerte en las creencias se intentó erradicar Se buscó eliminar todo aquello relacionado con la Santa Muerte De aquella fuerte presencia y convicción por parte de los aztecas Nos trasladamos al siglo XX En donde vuelve a renacer el culto con mucha más fuerza que en los años anteriores El lugar para identificar el renacimiento es Hidalgo y el año es 1965 Si hablamos de cantidad de devotos en la actualidad Creo que no nos equivocamos si los comparamos a la par con la cantidad de devotos Que tiene la Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte son las dos grandes creencias mexicanas Cabe mencionar la relación entre este culto y la iglesia católica Esta última se posiciona absolutamente en contra Pero párrafo aparte se merecen sus seguidores Ya que muchas veces, más allá de lo que dice la iglesia Los católicos actúan de una u otra manera según sus propios mandamientos Por lo tanto, a más de un católico parece no importarle la santificación de un culto pagano Muchos católicos son fervientes fieles de la Santa Muerte Y cuentan con un altar en sus hogares para pedir, por ejemplo, por dinero, amor o protección La cultura mexicana, entonces, está pulida por el culto a la Santa Muerte Algunos se acercan a ella con el objetivo de pedir favores cotidianos Cuestiones que tienen que ver con la prosperidad de un negocio O bien con el triunfo de algún amor perdido Otros, van un poco más allá, y buscan objetivos negativos Como hacerle daño a una persona Estos últimos, probablemente no hayan comprendido mucho acerca de la niña blanca Lo que sí está muy presente, cualquiera sea el fin que se busque Son los rituales, altares, oraciones y ofrendas en torno a la Santísima Muerte Otra fecha importante es el 20 de agosto Ya que allí se realiza un peregrinaje al cual acuden personas de todas partes de México La protagonista es la figura de la Muerte La más antigua de todas Esa que tiene relación con el esqueleto de San Fernando de Claraval Para explicar a la Santa Muerte Como dijimos al comienzo, es necesario acudir al sincretismo Dioses de la Muerte Entran en escena dos elementos claves Mictlantecutl y Mictecasihuatl El primero, es el señor de Mictlán, la región de los muertos La segunda es la señora Quienes perdían su vida por razones ajenas al hombre Es decir, razones naturales Acudían a esta región Claro que esto no era tan sencillo Para llegar ahí había que acudir a la señora y el señor de la muerte Pero primero se encontraban una serie de obstáculos que debían sortear Por ejemplo, desiertos o montañas, vientos sumamente fuertes, ríos imposibles de cruzas En donde solo se podía pasar con un perro que luego sería sacrificado En fin, había que atravesar por piedras que se movían con el propósito de golpearte Y, además, estaba Xochitonal, un famoso cocodrilo Cuando quien había perdido la vida finalmente llegaba ante ambos señores Debían otorgarles ofrendas a estos últimos Estas ofrendas están presentes en la actualidad Cuando vemos los sacrificios que se realizan por la Santa Muerte O los objetos que son recolectados con el objetivo de brindar amor y, sobre todo, respeto Mictlantecutli y Nictekashuatl no eran dioses fáciles de convencer Estos señores de la oscuridad estaban allí para todos los muertos Pero también, quienes sentían la necesidad de recurrir a algún tipo de poder maligno, también los intentaban invocar El templo estaba ubicado en Tenochtitlán, una antigua ciudad de México Allí en el centro de la ciudad radicaba Tlaluxico, el ombligo de la tierra Origen moderno Ahora nos ubicamos un poco más cerca en el tiempo En 1795, la muerte era un esqueleto al cual los pueblos originarios adoraban, en una población muy cercana al centro mexicano Dicho culto, al parecer, se mantuvo tapado, no se exteriorizaba Las leyendas corrían de una boca a la otra, pero nunca de manera oficial Sin embargo, entre las poblaciones la creencia crecía En Veracruz, más precisamente en Catémaco, una persona visualizó a la muerte en su choza Pero al pedirle a un cura que identificara la imagen, este último lo catalogó como algo completamente satánico y negativo Esto hizo que sea visto como marginal Es decir, una devoción que se hacía fuerte en el hablar y comentar de la gente de las distintas localidades Pero nunca de manera aceptada por ninguna institución u organización de carácter oficial El origen moderno tiene, además, otra fecha y ubicación importante En este caso, Hidalgo 1965 La Santa Muerte no solo es propiedad de aquellos que tienen una permanente relación con la muerte debido a su estilo de vida Sino también por el habitante común y corriente que tiene otros tipos de problemas, más simples y sencillos Pero que también requieren atención y, sobre todo, una firme creencia de que pueden ser solucionados Si hablamos de la Santa Muerte, también debemos hacer referencia a San la Muerte Un culto que se ubica en la parte sur de América Latina, más precisamente en Argentina y Paraguay Algunos representan a la Santísima como una figura masculina, otros como femenina En el primero de los casos se la puede observar en una actitud más agresiva, mientras que en el segundo de los casos suelen predominar los colores blanco y dorado Oposición a la creencia por la Iglesia Católica La Iglesia Católica se opone fervientemente a este culto Y la oposición tiene sustento en sus propios libros del Apocalipsis de San Juan Allí, se indica que la muerte fue arrojada a un lago de lava en lo que denominan como la muerte segunda Lo cierto es que la Iglesia como institución, caracterizada por prohibir todo aquello que no consideran correcto, identifica a esta devoción como algo negativo Lo cual atenta contra la creencia y la idea de muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo La institución Iglesia, como todo en esta vida, se va transformando y va cambiando Por lo tanto, nada ni nadie puede asegurar que en un futuro no terminen aceptando lo que es hoy una de las devociones más crecientes en el mundo ¡Gracias!